Te dije claramente que fueras a dejar mi ropa a la tintorería, Minerva. Lo necesito lo antes posible, por favor. Ya te expliqué que no me dio tiempo. Tenía examen de mate y se me estaba haciendo tarde. Pues sí. Siempre estás perdiendo el tiempo haciéndote tonta. No es cierto. Me detuve repasando los apuntes para sacar buenas calificaciones. Siempre tienes un pretexto para no hacer las cosas bien. No cabe duda que eres una buena para nada. Pienso lo que quieras, pero no me va a tronar mi examen para estar haciendo tus mandados. No sabes cuánto deseo que ya crezcas para que te largues de esta casa. Por tu culpa yo no he podido hacer... Sí, ya sé. No te cansas de repetirme que yo te destrozé la vida. Ya deja de repetírmelo, me lo sé de memoria. Ya, ya, ya. No me felicienes. Miguel. Mine, tengo que felicitarte. Como siempre, hiciste un excelente examen de 10. Gracias, maestra. Muchos de ustedes deben estudiar un poquito más para mejorar sus calificaciones. ¿Verdad, Samantha? Sí, maestra. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Chín, saqué 7. Pues yo saqué 8. No nos fue tan mal. Claro que no. De hecho, súper bien. Yo nunca he sido buena para mate. Pero desde que nos juntamos con la cerebrito de Mine, a mis mejores amigas las voy a ayudar en todo lo que pueda. Bueno, ¿qué les parezca? Si para festejar nuestra amistad y que las tres pasamos mate, nos vamos a comer a mi casa. ¡Qué rico! Por nada me lo pierdo. Va, entonces vamos. No saben el gusto que me da que Samantha haya pasado matemáticas. Ay, es que desde chiquita siempre te ha costado mucho trabajo. Lo sé, ma, pero Mine es la mejor explicando, mate. Hasta le entiendo mejor que a la maestra Alba. Muchas gracias, Mine. Debo reconocer que ha sido una buena influencia para mi hija, ¿eh? Por eso te va a tocar doble ración de mole. Muchas gracias, señora. La verdad le queda muy rico. ¿Yo también puedo repetir? Claro que sí, dulce. Pueden comer lo que quieran. Por eso son las mejores amigas de mi hija. ¿Qué vas a querer más? No, mami, gracias. Ya hay que apurarnos porque acuérdense que quedamos de ir al parque. Me preocupa, no te va a gustar. Perdón, bebé, pero mi mamá nos entretuvo un buen. No te preocupes, amiga. Yo, todos modos, aquí las estuve esperando con Miguel. ¿Qué onda, cómo están? Hola. Hola, hola. Ellas son mis amigas, Mine y Dulce. Hola. Qué bueno que acompaña a Jack para poder conocerlas. Me encantó estar contigo, Ramiro. Eres tan lindo. Yo creo que la comida fue el inicio de una tarde perfecta. Tienes razón. ¿Tú qué opinas? Espera. Por favor. Ay, estás ahí. No hay más que ya que estuviera. En tu cuarto, por ejemplo, ¿no ves que tengo visitas? Sí, ya sé que para eso soy un estorbo. Para que metas a tus amiguitos a la casa. No le hagas caso. Esa niña hace drama por todo. ¿En qué estábamos? Es que no cabe duda que Mine es la chava más guapa del mundo. Ey, ¿qué pasó, bro? La más guapa del mundo es Sammy. Pero Mine, la neta, sí está muy bonita. Pues, di lo que quieras, pero no dejo de pensar en Mine. Solo que es algo tímida, ¿no? Lo que pasa es que tú eres más grande que ella. A lo mejor la chiveas, ¿no? Pues, por ahí dicen que para el amor no hay edades. Además, no le llevo tantos años. Bueno, pues nada más te recuerdo que tú ya eres mayor de edad, ¿eh? Ya, mejor que me dé tema. Oye, haz paro y dile a Sam que le pregunte si yo le gusto. ¿Para qué va? Yo le digo a mi bebita y si le gustas, nosotros te echamos la mano para que te la ligues. ¿Ya arrojiste, eh? Sí. No cabe duda que somos el uno para el otro. Disfruto cada momento que estamos juntos. Yo también. Es una verdadera lástima que eso tenga que terminar tan pronto. ¿Por qué? No me digas que ya te aburriste de mí. Claro que no. De hecho, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué? Me promovieron y por lo cual me tendré que ir a vivir pronto a Querétaro. Ay, no. Qué lástima. Bueno, pero eso no quiere decir que lo nuestro tenga que acabar. Podrás venirme a visitar las veces que quieras. Créeme que lo haré. Por supuesto. Pero tú sabes que la distancia siempre complica las cosas. No. Y me da mucha pena decírtelo. Si por mí fuera, te llevaría a vivir conmigo. Pero desgraciadamente tienes una hija. Sí, es una verdadera lástima. Eso lo complica todo. No cabe duda que los hijos son un estorbo. ¿A poco no nos la pasamos mega bien con Jack y Miguel? Yo no. Tú ni me apelabas por estar con Jack y Mine apenas se habló conmigo por estar con Miguel. Ay, dando chance de ese. ¿No ves que a Miguel se le cae a la baba por Mine? No disimuló ni tantito que le gustó un buen. ¿Te imaginas qué padre sería si fueran novios? Ay, ya sé. Sería increíble. La verdad es que a mí también me gusta mucho. Es lo que quería escuchar. ¿Qué crees, bebé? Ya la hicimos. A mí también le gusta a Miguel. Ajá. Va, me encanta la idea. Va, nos vemos después. Bye. Vamos a ir al cine saliendo de la escuela. Ay, yo no. Yo no quiero ir a hacer mal tercio. Mejor vayan ustedes. Diviértanse. Bueno, tú no me puedes decir que no. Obvio no. Así lo puedo conocer mejor. ¿Y ya saben qué peli vamos a ver? No. Escóganlo ustedes. Oye, ¿me dejas cargar tu mochila? Sí. Oye, qué bueno que aceptaste venir porque... ¿Por qué me letís un buen? Te me hiciste la chava más linda que he visto. Tú también me gustaste. Por eso no podía faltar. Entonces, ¿puedo... ¿puedo... ¿puedo besarte? ¿Sí? ¿Estás oliendo? Esta Rusia se cosió. Ya vamos a poder salir como pareja los dos. ¿Vas a acercarte? Sí. Va a ser padre. Buenas. Ay, vecina, qué bueno que la veo. Sí. Vecina, este, mire, no vaya a pensar que soy una chismosa, pero usted deja todo el día a la chamaca sola, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No sabe que ya tiene novio la muchacha? ¿Sí? Muchacho mayor que ella. No, 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 mire, no es que quiero hacerle mal, lo que pasa es que la chamaca se la pueden desgraciar, de verdad, mire, no, no lo hago por mal aún. Hola, ma. Ya me dijeron que andas de novia con un muchacho más grande que tú. Pues quien te fue con el chisme está exagerando. Miguel apenas tiene 18 años. Pues más que suficiente para que te vea la cara de tonta. No, Miguel, no es así. Él me quiere de verdad. ¿Cómo te gusta decir estupideces, niña? De seguro solo se quiere aprovechar de ti, tonta. Pero de una vez te lo digo, ¿eh? Hay de ti donde me salgas con tu domingo 7. Ay, mamá, te pasas en decirme eso. Te digo lo que quiera. Y para que me quede tranquila, mejor terminas con ese tipo. Mi mamá se puso como loca cuando supo que somos novios. No sé quién le fue con el chisme, pero quiere que termine contigo. Yo quiero seguir siendo tu novia. Entonces no le hagas caso a tu mamá y sigamos siendo novios. Yo quiero. Pero si nos vuelven a ver, le van a ir con el chisme. Tu mamá no me conoce. Y si algún día no la lleguéramos a encontrar, le decimos que solo somos amigos. Nada más nos ponemos abusados para que nadie nos cache que nos estamos besando. Y ya. No, espérate. Ya me aseguré que nadie nos está viendo. Y ya me aseguré que nadie nos está viendo. Y ya me aseguré que nadie nos está viendo.